Comenzamos el resumen de noticias de la semana con un pequeño apunte sobre el futuro Call of Duty. Parece ser que el juego, que están desarrollando en Slitchhammer Games, recuperará las raíces de la saga, con combates tradicionales. Suena a que dejaremos los exoesqueletos y volveremos a la Segunda Guerra Mundial u otro conflicto histórico, ya veremos. Según Activision, este año tendremos en nuestras manos Destiny 2. El juego tendrá una historia y personajes mucho más cinematográficos, subsanando errores de la primera edición, así como que será más accesible para jugadores más casuales. Los éxitos de GTA V siguen sumándose. Ahora pueden celebrar que el juego ya ha vendido 75 millones de copias en todo el mundo, así como que tres años después de haber sido lanzado, ha conseguido ser el sexto juego más vendido de 2016. Eso es tener capacidad de crear interés y lo demás son tonterías. ¿Te gustó la propuesta de Project Cars? Pues la secuela de este juego de conducción realista llegará el próximo otoño para PC, PlayStation 4 y Xbox One. La nueva entrega promete ser el juego más realista visto jamás, con una colección de pistas y coches licenciados e inauditos. Capcom ha anunciado un nuevo luchador para Street Fighter V. Se trata de Colin, una luchadora rusa que realiza ataques relacionados con el frío. Este nuevo personaje podrá ser descargado a partir del próximo 28 de febrero a la vez que el tan anunciado Akuma. Peter Himes, máximo responsable de Bethesda, ha comentado en un podcast que ha estado jugando a lo nuevo de Machine Gage y que es jodidamente increíble. Este juego que podría ser presentado en el próximo E3 podría acabar siendo la secuela de Wolfenstein de New Order, el anterior trabajo del estudio. Bandai Namco ha anunciado que Get Even, su juego de terror psicológico estará entre todos nosotros a partir del próximo 26 de mayo. Esta historia, en la que a base de recuerdos tendremos que averiguar cómo llegamos a un psiquiátrico, llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC. El diario británico Daily Mail nos ha mostrado las primeras fotos de la nueva película de Tomb Raider que están rodando en estos momentos con Alicia Vikander, a la que vimos en Exma China como Lara Croft. Una interesante nueva adaptación que sin duda cogerá el tono de los últimos videojuegos de Crystal Dynamics. Por último, Netflix ha anunciado que van a estrenar este mismo año una nueva serie de animación basada en Castlevania y más concretamente en la tercera entrega de la serie estrenada en NES. Para ello han juntado al veterano guionista de cómics Warren Ellis y al creador de Hora de Aventuras, Fred Seibert. Ganas de ver qué hacen con todo ello. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!